Como parte del fortalecimiento de la seguridad alimentaria en el país, el gobierno sandinista firmó un convenio con el hermano pueblo de Corea del Sur para mejorar e incentivar la producción y productividad del cultivo de soya en Nicaragua. Un nuevo proyecto más se nos suma, siempre enfocado al compromiso que tiene nuestro gobierno de mejorar la producción, la productividad, el índice, elevar los índices de productividad y en este caso en el cultivo del rubro de soya. El proyecto tiene plasmado empezar ahorita, a partir de este mes y concluye en el 2021. Las expectativas que se tienen son ingresar nuevas variedades de soya de Corea del Sur, hacer las prácticas de investigación, cuáles son las que se adaptan a las condiciones de nuestro país y posterior trasladar a los productores. Esto acompañado con prácticas, tecnologías nuevas que vengan a ayudar a mejorar, elevar los índices de producción que tenemos de la soya en nuestro país. Hoy estamos todos reunidos para firmar el nuevo proyecto del mejoramiento y la innovación del cultivo de soya en Nicaragua. Nicaragua trabaja con la hermana República de Corea en tres proyectos emblemáticos, en los cultivos de ajonjolí, tomate, chistoma y arroz. Ahora contará con este nuevo proyecto que vendrá a mejorar la calidad del cultivo, lo que le dará un valor agregado al mismo. Tenemos el acompañamiento y diría yo la buena voluntad del gobierno de Corea del Sur, de estarnos acompañando con su legajo científico, tecnológico, para mejorar los índices de productividad que tenemos en nuestro país. Uno de los objetivos de este proyecto importante es elevar la productividad de la soya y bajar los costos en el uso de insumos para lograr obtener mejores ganancias. De esta forma el gobierno contribuye a la seguridad alimentaria y el buen desarrollo nutricional de las familias del país. Los costos de producción que tenemos de la soya son muy elevados y con las nuevas prácticas que pretendemos impulsar, disminuir, elevar la producción y disminuir los costos de producción en este caso. Nesma Rodríguez, Multinoticias.